Oye, Nini, tú ya que no trabajas, no piensas estudiar ni hacer, ¿no? Pues ahora que lo dices, le tengo echado el ojo a una oposición. Pero te la vas a sacar. Hay que ver cómo eres la hostia. Estoy aquí diciéndote la carrera que quiero estudiar, y tú pensando que me la saques ahora...